En la otra cuadra, tengo el auto ¿Dónde tiene el auto el señor? En la otra cuadra Pero hace 15 cuadras que me dice lo mismo No, lo que pasa es que el auto se me fue Ah, está bien comprende Si, puede pasar Me dice la idea que estaba más cerca yo Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser Guarda, guarda atrás Son a mi nada ¡Chau!